El Centro UNESCO Categoría 2 en Zacatecas firmó una carta de intención con el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística y el Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, con el objetivo de desarrollar programas de capacitación en temas de educación patrimonial y turismo sostenible, así como de patrimonio mundial y cultural. Pensamos que era una muy buena oportunidad para que el Estado de Zacatecas pueda construir un modelo de cómo los planes y programas de estudio a nivel de educación superior pueden incidir en ampliar el beneficio, pero de una manera de gran calado, en términos del desarrollo sustentable, en términos de lo que es el generar condiciones de bienestar. Rafael Gutiérrez Niebla, presidente del Consejo para la Calidad de la Educación Turística, destacó la importancia de trabajar políticas públicas con la participación de dos vertientes tan relevantes como son el turismo y el patrimonio. Tenemos al turismo que si bien puede convertirse en un detonador para la preservación de nuestra identidad, en muchas ocasiones pasa al otro extremo y se convierte en depredador de lo natural y de lo cultural. En eso estamos también trabajando con todas las carreras acreditadas y reacreditadas vigentes, que ya son más de 100 en el país, y de alguna manera esto nos va a permitir que haya, pues con la conjunción del Instituto aquí en Zacatecas, pues que haya una retroalimentación desde la parte humanista. Con imágenes de Aurelio Carrillo, para Cisar Noticias, Arasú, Tinajero.